Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy conoceremos a un grupo de profesionales que son muy curiosos y muy observadores. Se trata de los científicos, así que comencemos. Déjame contarte que un científico es una persona que se dedica a estudiar y a investigar los fenómenos de una ciencia. Para comprobar sus conocimientos, los científicos realizan todo tipo de experimentos. ¿Sabías que gracias a sus investigaciones podemos saber qué es la gravedad o cómo se comportan las plantas? ¡Es increíble! ¿Pero qué es exactamente hacer experimentos? Bien, se trata de hacer pruebas con las cosas para ver qué ocurre, qué reacción se produce o qué fenómeno ocurre. Y cuando se mira lo que ocurrió, a eso se le llama comprobar un resultado, lo cual genera un conocimiento. Ahora veamos cuáles son las ciencias en las que se especializan los científicos. Existen muchas ciencias, mencionemos algunas. La física. Estudian los componentes fundamentales del universo. Cosas como la energía, la fuerza, el movimiento o el tiempo. También la química, que estudia las propiedades de la materia y su relación con otras sustancias. La biología, que estudia a los seres vivos, como las plantas, las bacterias, los animales y los humanos. Y la psicología, que estudia el comportamiento del ser humano, como sus pensamientos o su personalidad. Pero aún hay más ciencias. Tenemos las matemáticas, que estudia las propiedades de los números. La astronomía, que estudia el universo, como las estrellas, los planetas o los cometas. Y la geología, que estudia la composición del planeta Tierra. ¡Wow! ¡Cuántas ciencias tan interesantes! Los en cuantas les sea posible. Los científicos tienen siempre muchísimas cosas por aprender. ¿Y sabes dónde trabaja un científico? Pueden hacer sus investigaciones en un laboratorio. Pero si necesitan estudiar un árbol específico, deben ir hasta donde ese árbol se encuentre. En un bosque probablemente. Y si necesitan investigar acerca de una manada de leones, deben viajar hacia su hábitat natural. Así que los científicos trabajan en cualquier parte del mundo. ¡Increíble! Conozcamos las responsabilidades de un científico. Es decir, todas las tareas, obligaciones y promesas que debe cumplir. La primera responsabilidad de un científico es generar conocimientos que pueda comprobar. Además que mientras investigan, deben asegurarse que nada ni nadie reciba algún daño. Los científicos tienen la responsabilidad de responder preguntas acerca de diferentes fenómenos naturales. Por ejemplo, la pregunta ¿por qué las cosas caen al suelo? Y para responderla, estudian e investigan mucho. Un ejemplo sobre esto es el coronavirus. Los científicos estudian el virus y hacen experimentos sobre vacunas para resolver el problema y que el virus no afecte a los humanos. Hagamos juntos un breve repaso. ¿Recuerdas cuáles son las responsabilidades de los científicos? A. Construir automóviles. B. Generar conocimientos. O C. Cocinar platillos deliciosos. ¡Exacto! La respuesta es la letra B. ¡Felicitaciones! Continuemos y conozcamos algunos requisitos para convertirse en científico. Cada país cuenta con sus propios requisitos, pero los más comunes son tener un diploma escolar, ser experto ya sea en una o en varias ciencias. ¿Recuerdas las ciencias que mencionamos hace un momento? ¡Sí! Por ejemplo, la física, la química o la biología. Un científico también necesita tener vocación por estudiar los fenómenos naturales. Es decir, que disfrute y sienta pasión por descubrir cosas nuevas y hacer muchos experimentos. Y por lo tanto, se necesita ser curioso y hacerse muchas preguntas. ¿Quieres saber qué habilidades tiene un científico? Es decir, las cosas que puede hacer un científico para realizar su trabajo. Como ya mencionamos, tener curiosidad es lo principal. Hacerse más y más preguntas sobre cómo funciona nuestro planeta. Y también necesitan ser observadores y prestar mucha atención a los detalles importantes para que su estudio sea mucho más preciso. Saber analizar los problemas es clave también, tomando en cuenta todos los aspectos de un problema o un fenómeno para poder buscar explicaciones o soluciones. También necesitan saber cómo trabajar en equipo. ¿Sabes que un científico debe ser honesto? Esto sirve para no malinterpretar los resultados de un estudio. Para todo científico, lo más importante es conocer la verdad. Y por último, un científico es un crítico, lo que significa que analiza diferentes informaciones para establecer un debate. ¡Qué increíbles son los científicos! Repasemos rápidamente. ¿Cuál de estos es un requisito para trabajar como científico? A. Ser experto en una o varias ciencias. B. Aprender a pilotar naves espaciales. C. Saber tomar fotografías a la naturaleza. ¡Correcto! La respuesta es A. ¡Qué bien lo estás haciendo! Veamos juntos la indumentaria de un científico. A. La indumentaria se refiere a la ropa especial que los científicos usan. A. Bien, la verdad es que la vestimenta de los científicos depende de lo que estén investigando. Si van a trabajar en el laboratorio, lo más probable es que deban usar una bata blanca. Algunos científicos que la usan pueden ser los químicos o los biólogos. A. Otros científicos necesitan ropa que los proteja de los insectos. A. Otros, como los geólogos, suelen utilizar algo que los proteja de derrumbes o de grandes rocas. A. Otros científicos no tienen una vestimenta definida, como los astrónomos o los psicólogos. ¿Qué necesitan los científicos para estudiar los fenómenos de las diversas ciencias? A. A continuación veremos algunos de los equipamientos más comunes. Cada ciencia utiliza instrumentos y herramientas distintas, pero las más comunes son Un microscopio, que sirve para ver cosas demasiado pequeñas, como una bacteria. Necesitan una computadora en la que puedan analizar una gran cantidad de datos o para investigar en el Internet. Y necesitan equipo de protección, unos lentes para proteger sus ojos y una bata para proteger la ropa o la piel de sustancias peligrosas. Y también pueden necesitar cascos, guantes o tapabocas. También necesitarán un telescopio para observar objetos que están muy lejos, en especial las estrellas o los planetas. Y no les pueden faltar sus instrumentos de medición, para medir cosas como el calor, la electricidad, la gravedad y muchas otras cosas más. Es momento de repasar. ¿Para qué sirven las batas del laboratorio? A. Para proteger la piel de sustancias peligrosas. B. Para tomarse fotografías. O C. Para observar objetos muy pequeños. B. Así es, para proteger la piel. Te felicito porque has estado poniendo mucha atención. ¿Y cómo es la jornada laboral de un científico? Es decir, ¿cuántas horas al día trabajan? B. ¿Cuántas horas al día trabajan? B. Y algunos científicos trabajan durante el día y otros durante la noche. Depende del fenómeno que están estudiando, ya que algunos fenómenos ocurren en el día y otros en la noche. Y una pregunta muy importante es... ¿Quiénes pueden ser científicos? B. A lo largo de la historia e incluso en la actualidad, se reconocen más a los hombres investigadores que a las mujeres. Pero en efecto, existen muchas mujeres importantes e influyentes en el mundo de la ciencia. Como Marie Curie, Jane Goodall, María Teresa Ruiz, Katherine Johnson, entre otras. B. Esto ocurre porque las personas suelen pensar que algunas habilidades como la observación y el análisis de problemas solo las pueden tener los hombres. Sin embargo, estas son habilidades que también puede tener una mujer. Por eso, cualquier persona con las habilidades y requisitos necesarios puede ser científica o científico. Y hoy en día queremos dar el mismo reconocimiento tanto a hombres como a mujeres. ¿Y no te has preguntado por qué es tan importante el trabajo de los científicos? Todos alguna vez nos hemos hecho preguntas como... ¿Por qué el cielo es azul? ¿De dónde viene la brisa? O... ¿Cómo respiran los peces bajo el agua? Bien, los científicos y científicas se dedican a encontrar las respuestas a preguntas como estas y a muchísimas otras más. Gracias a sus descubrimientos, el ser humano consigue conocimientos que le permiten desarrollar productos, servicios y herramientas capaces de satisfacer sus necesidades y las de su hogar. El planeta Tierra. Así que ya sabes, sin importar si eres niño o niña, ser científico es una profesión que puedes escoger cuando seas grande. Comparte esta lección con tu familia o amigos y recuerda que puedes poner en práctica tus conocimientos con la hoja de trabajo que preparamos para ti. Está en nuestra página web, así que adelante y a seguir divirtiéndote. No te olvides de darnos un like y suscribirte a Ado Educa. Te espero en otro video. Adiós. 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 Adiós.